Nadie está más cercano a la verdad si eso existe solo porque le dé más vueltas a las cosas y utilice muchos argumentos porque al fin y al cabo eso también tiene limitaciones no solo las posibles incoherencias no perceptibles hasta entonces pero sí en un futuro, sino que además hay muchos otros factores aparte de todo lo que puedas razonar que pueden afectar a la comprensión de las cosas y al entendimiento de las cosas, a la percepción y el centrarlo todo en la razón acaba muchas veces cegándote a muchos otros sentidos que te aportan información y el racionalizarlo todo hace que cometamos errores porque al razonar, lo que llamas tú razonar para otros es un error de base y además incluso si fuera en cierta dirección lo que es innegable es que cometemos errores bueno innegable, no sé si hay nada innegable pero yo observo que cometemos errores siempre o casi siempre, no sé pero si analizamos desde un punto de vista racional nuestras percepciones de otro tipo lo que estamos haciendo es someterlas a muchos más errores en potencia porque en vez de percibir y tener esa sensación o esa información que nos da, esa percepción la estamos racionalizando e interpretando y entonces estamos exponiéndola a cada vez más errores en cada pensamiento que tenemos y cada vuelta que le damos podemos ir cometiendo más y más errores y acabar muy distanciados de lo que significaba la emoción inicial que nos podía dar una información muy interesante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!